La leche milagrosa, amigos, está en esas tetas de la cabrita. Miren, en esta calle pintoresca andamos grabando en el centro de San Salvador. Le dio todas a la cabrita. Buen días. ¿Cómo se llama usted, don? Bueno, aquí está el Cinemetro, amigos. El centro de San Salvador. Andamos grabando las cabras del centro. Miren, qué chido está aquí. Miren, el perro. Ahí anda don Eric. Don Eric anda con las calles de aquí del centro ofreciendo leche de cabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ya andamos grabando un reportaje para Código 21 acerca de las cabras del centro de San Salvador. Unas cabras que andan por todo el centro histórico ofreciendo la leche divina. Oh, mira, ya va, ¿qué anda Raúl conmigo? Y a la vez andamos haciendo un recorrido por el centro de San Salvador. Bueno, así el centro de San Salvador. El centro histórico. Y a esta hora se despierta todo el mundo. Vean, donde trabajan de ahí. Y don Eric con sus cabras también ofreciendo. Ahí está el Cien de Libertad. Bueno, vamos a ordeñar la vaca, viejito. Pues miren, que se va a hacer famosa acá ahora. ¿Qué te di? Casi es famosa la muñeca. Vaya, vaya. Vaya, no. Vaya, no. Le quiere volar los tamales. Vaya, no. Vaya, pues. Quieta, quieta, hija, quieta. Bien bonito el atranto, Seba. Ay, yo te vi que son parte de nosotros. ¿Vas a mi malito? Sí, claro. Qué bueno. ¿Vaya? Y nos dan su alimento. Ay, chaval, no va a estar en la boca. Eso es lo mejor. Ajá, don Pedro, miren, están las cabrones. Ahí están las cabrones. Las milagrosas. En que milagrosa la leche va. Sí. Y acá todos los días le compramos. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, Hortensia. Ajá. 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 ¿No le vayan a agarrar los tamales? Quieres lo curving. Ay, ya lo vamos a dar todos Muchas gracias Muchas gracias, oiga, buen día Buen día Hola, mamá ¿Cómo me dijo que llamaba, madrecita? Elizabeth Elizabeth, ni Elizabeth Milagrosa la leche, ni Elizabeth Vaya hijo, vaya Hace dos años Ah, ellos no quieren salir A ver Intenta, hermano Gracias, tío Muchas gracias Feliz día a las madres de antemano Adiós Siga tomando lechita Está bien Bueno, vamos para allá Por aquí, mire, toda la gente Está movilizando, porque ya es hora Ir a chambear Allá van las cabras Vamos Continuamos aquí, viejito Aquí usted no tiene valor De andar con su celular O alguna cosa Nosotros somos guerreros Acá andamos trabajando ahí Usted disfruta del paseo Que le estamos dando Mira, aquí estaba el cine Apolo Allá está la esquina Este cine por muchos años Se funcionó, ahora ya no Ya sólo quedó el recuerdo del edificio Corte de pelito Ahí está, 250, 250, 250 Hay mucha gente que Prefiere tomarse Este Un vaso de esta leche Que en vez de cafecito No, pero dicen que esta leche es buena Mira que están echando poposas Mira que están echando poposas, eh Hola Bien seria que comí Cuidado ahí con los carros Acá hay comidita rica Hola Hola 9 días Aquí esta esquina es bien yuzca Mira el tráfico que se hace Todo esto aquí Para ahí vamos Miren Se hace la leche Bueno aquí La ruta A1 Dicen que es dulce la leche A ver si será verdad Vamos a probar Pues aquí ofrece la leche Te pidieron leche? A ver si Si Te pidieron leche A ver si A ver si Tu Fe Si, aquí ya se ha terminado la leche. Si, aquí ya se ha terminado. Después de este vasito, ya un vasito más le sale a ella y terminamos. ¿Cuántos vasitos le salen? A ella le saco nueve vasos. ¿Ella es? ¿Cómo se llama? Es muñeca, se llama. La muñeca, nueve vasos. Y la otra? Y la otra como se llama? Canela. Canela se llama esta. Canela. Quedémonos aquí hija, ya te orinaste. Leche, le damos leche. Ahí está. Leche, leche. Vamos para el camión porque ya se acabó la leche. Dice que sacan nueve a diez vasos a cada cabrita. Es muy interesante. Ahí vamos ya otra vez para el camióncito. Ahí va la muñeca y la canela. Buenos días. ¿Se tomaría usted un traguito de leche, don Raúl? ¿Se tomaría un traguito de leche usted? Yo sí. Primera vez el que voy a probar. ¿La va a probar? Yo sí. Es loco usted va. Es buena. Es buena va. Que la vamos a probar entonces. Pero con café listo. Mire cuántas chicas aquí. Y es de gusto viendo chicas. Es de gusto viendo chicas. Andamos detrás del palacio nacional. Ah no. Sí, el palacio. Bueno, vamos aquí por la Rubén Darío. Ya vamos a depositar las cabritas en el camioncito. Y es el nuevo mercado que se hizo en la administración de Mason. El alcalde saliente, Ernesto Mason. Está algo chivo. Mire cuántas cabras aquí papi. Aquí se da gusto uno viendo a los cabritas. Las humbres. Vaya higiene personal. Miren aquí están todas estas babosas. Hola hijas. No. Vamos a probar. Pero le ha llamado la atención. La curiosidad. No. La curiosidad no. Ni la atención. Ni la atención. Vamos a tener que ver si la probamos. Ya la van a bajar. Vamos a bajar las otras vaquitas. Vaquitas cabritas. Dicen que ellas solas se bajan y ellas solas se suben. Bueno, ahora seguimos aquí por el hula hula, señores. Ahí está Doña Nelly con su puño de cabritas. Doña Nelly, ¿todas estas tienen nombre? No. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Y aquí cuántas tienes de estas? Estas solo tienen la vaquita, la bonita, la bonita. Vaquita. ¿Vaquita, bonita? Bonita. ¿Cuál es la vaquita? La vaquita es esa. Ajá. La vaquita es esa. La bonita es aquella. Ah, la que está allá. Ah, la que está allá. Ajá. Esta es la lupita. Esta es la lupita. La lupita. La lupita. Estamos en el mero centro de San Salvador, señores. Miren. Aquí puede venir a comprar uno tranquilamente. Y una cabrita. Bueno, amigo, acabo de probar leche. Leche de cabra. Y sinceramente esto me gustó. Hasta los lágrimas me alieron. Mira a un Raúl ahí. Raúl. Este como es lechero, el pavoso, venga lanza tomando. Está buena. ¿Qué sabe? A leche. A leche. No, pero qué feo, ve. ¿Qué haces la? Yo solo la espuma tomé. Sí. Sí, de verdad. Solo la espuma tomé. No tomé directamente el mero líquido. No seas vergüenza. No seas vergüenza. No seas vergüenza. No seas vergüenza. Doña Nelly tiene experiencia para ordeñar las vacas. Las vacas. Las cabritas. Bueno, amigos. Este ya prácticamente doctor. Doctor. Usted no es doctor. Usted es parte del canal. Usted lo anda aquí porque trabaja. En Pegavision. ¿Cómo va? Espere, espere, espere. Bueno, este. Finalizamos el video. Era fea la leche. La probé la leche. Y sinceramente no me gustó. Casi la vomita ahí. ¿Y por qué? A mí sí me gustó. Sí, era. Sí. Estaba buena. Primera vez que pruebo. Leche de cabra. Siempre me llamó la atención. Sí, verdad. Bueno, él no es parte del canal, pero... No, miren qué fea la leche de cabra. No me gustó a mí, sinceramente. Pero pues sí, por el recortaje. Una gata. Una gata. Bueno, amigos. Desde este bonito lugar del centro de San Salvador. Histórico. Nos despedimos viejito. Pendiente con el nuevo canal. Donde van a salir unas chicas. Super. Los vemos amantes del centro de San Salvador. Salud. Solo aquí en el centro. Además se llama Cori Pepin. No se llama Cori Pepin. Se llama Coripipin.